¿Qué es el sistema de regeneración? No sabemos que no se puede regenerar nada en España cuando está todo por generar, hablando en términos políticos y sobre todo a la relación entre gobernantes y gobernados, que es a lo que me refiero y lo que importa, es decir, en lo político. La democracia no se puede regenerar en España porque está todavía por generar y solo se puede generar por la ruptura porque el propio sistema que establece constitucional la constitución del año 1978 impide cualquier tipo de regeneracionismo. En Estados Unidos, por ejemplo, en un momento dado se podría regenerar la democracia si esta degenerara, en tanto que existen las bases constitucionales precisas y que lo permitan. Sin embargo, en España es imposible. Nada se puede regenerar porque en cuanto al poder legislativo, el artículo 68.3 basa el criterio de elección del diputado en un sistema proporcional absolutamente incompatible con la democracia representativa, imposibilitando el mandato imperativo entre el elector y el elegido, a tal punto que también el texto constitucional en el artículo 6 manifiesta que los partidos políticos son la forma natural de expresar el pluralismo político y que concurren a la manifestación de la voluntad popular como instrumento fundamental y así se definen de la participación política. En el Ejecutivo, otro tanto, en tanto que el presidente del Ejecutivo resulta directamente de la confianza de la Cámara en favor del candidato presidencial representado, que representa a qué, al elector, no al partido ganador de esos comicios a través de un juego de mayorías y pactos que se producen en todo caso de espaldas al votante. Eso está consagrado en el artículo 100 de la propia Constitución, perdón, el 99, que regula el mecanismo de elección del presidente del gobierno, siendo este luego conforme al 100 el que ahora sí elige al resto de su gabinete. Y en cuanto al mal llamado Poder Judicial, qué decir, cuando a partir del artículo 117.1 de la Constitución Española se habla del Poder Judicial, pero para referirse a la independencia personal de jueces y magistrados, pero no a la independencia funcional y orgánica del mismo, del que no se dice ni una sola palabra en todo ese capítulo referido al Poder Judicial. Y después de este avance, porque vemos que no es posible el regeneracionismo que invoca tantas veces de manera atractiva para la clientela política, los partidos de la oposición, ahora hemos tenido un nuevo salto, un nuevo expediente, que es el consistente que el regeneracionismo se ha invocado desde el propio poder reinante de clase política en el seno de la partidocracia, es decir, de quien ostenta el poder político en la actualidad, que es el presidente Pedro Sánchez. Hablando de regenerar el sistema, con las intenciones parece que bastante claras, de someter a jueces y someter a la clase periodística. Claro, hablar de regeneracionismo y estar en el poder, en una partidocracia, es cuando menos curioso. En realidad, cuando estamos en un régimen de libertades otorgadas, en que estas están dadas, y serán todas las libertades individuales, menos la más importante, que es la libertad política, hablar de regeneracionismo desde el poder, no es sino una reafirmación de esa facultad de libertad otorgada de la que pueden disfrutar los gobernados. Estamos hablando, cuando el poderoso, el gobernante, habla de regeneracionismo sin libertad política, de otro término que entiendo que sería aplicable a este caso, que es el de involución. Estamos ante una fase de involucionismo, no de un retroceso en la democracia, porque esta no ha existido, de la misma manera que no se puede regenerar una democracia en España, no se puede volver atrás o dar pasos atrás en una democracia inexistente, sino que lo que hay, lo que amenaza con suceder, de lo que está hablando Sánchez en realidad, es de una involución del régimen, es decir, a volver a sus principios iniciales y fundamentales, no despegados del régimen del 18 de julio en ese proceso constante de transición inacabada, de transacción entre los que estaban en el régimen de Franco y querían entrar, y querían permanecer, y los que estaban fuera y querían entrar. Estamos hablando en consecuencia de un involucionismo, de una vuelta al origen del fundamento real de libertades otorgadas en que se sustenta esta oligarquía de partidos. Por tanto, el regeneracionismo es igualmente falso, sin cambiar las reglas de juego, sin establecer una verdadera constitución que separe los poderes en origen y recoja la independencia judicial, cuando se emplea esta palabra desde la oposición para intentar hablar realmente de una ampliación de libertades otorgadas, que es lo que realmente están diciendo, pero sin generar democracia previamente, como cuando se emplea ese término regeneracionismo desde el propio poder. En este último caso, atención por lo que estamos hablando, es de un verdadero involucionismo. Gracias por ver el video.